hoy día les voy a enseñar cómo obtener el token BAP este es un token de identidad que está entregando el exchange de Binance por lo tanto, si no tienes una cuenta en este exchange en la descripción te voy a dejar un tutorial para que te puedas registrar y también mi link de referido lo interesante de este token es que muchos protocolos están haciendo campaña para dar algunos beneficios a quienes tengan este token por lo tanto, si ya tienes tu cuenta en Binance podrías crear este token y empezar a obtener estos beneficios extra el token BAP también tiene una particularidad muy interesante es que este es un NFT no transferible significa que esta identidad va a quedar asociada a tu billetera y no lo vas a poder vender o transferir porque tu identidad es tuya y no le corresponde a nadie más y en caso que tengan la duda ¿qué pasa si se me pierde la billetera o necesito cambiarlo? hay un proceso para poder revocar esta identidad y que te la asignen a otra billetera y eso lo vamos a ver en otro vídeo, en otro tutorial solamente desde el celular se puede cobrar este token y también vamos a necesitar tener nuestra billetera en el celular y también vamos a tener que tener un dólar en Binance para poder pagar la transferencia de este token a nuestra billetera una vez que estás dentro de la aplicación de Binance vas a tener que seleccionar el icono más acá se van a desplegar múltiples funciones y debemos descender hasta que encontremos BAT este icono que está por acá y que indica que es una función nueva cuando seleccionen te va a llevar a este menú y este es el NFT que vamos a poder obtener que es una identidad en la blockchain al momento en que descendemos nos muestra lo que necesitamos y nos indica que necesitamos verificar nuestra identidad la cual ya debería estar lista y ahora necesita que conectemos nuestra billetera al seleccionar te va a mostrar múltiples opciones en este caso yo me voy a conectar con mi MetaMask y cuando te conectas te va a pedir este permiso el cual debemos autorizar luego de eso nos pide el segundo paso en el cual vamos a tener que firmar con nuestra billetera al seleccionar se abre tu billetera MetaMask y vas a tener que confirmar una vez que lo hayas hecho se habilita el último paso en el cual vamos a poder obtener este token de identidad al momento en que seleccionas se va a abrir este menú y te indica que debes tener un BUS que es un token 1 a 1 con el dólar por lo tanto debes tener un dólar para poder hacer el pago de este token, transferencia, entre otras cosas una vez que ponemos continuar te debería aparecer que el proceso ha sido exitoso y por lo tanto la transacción se ha realizado bien en este momento se va a actualizar tu página y te va a mostrar que ya tienes el token y puedes ver los detalles e inclusive si comienzas a descender tienes todo lo que son las preguntas frecuentes para que te puedas interiorizar mejor y así tener más información sobre este token el punto es que ya lo tenemos disponible y ahora vamos a poder empezar a utilizarlo en los distintos protocolos que están dando beneficios en el próximo vídeo te voy a mostrar cómo obtener el Glory Pass que es un evento que va a realizar Binance y donde podríamos obtener algunos premios y también te voy a enseñar cómo obtener un NFT gratuito para un juego solamente por tener este token así que como siempre si el vídeo te aportó valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo y por acá te dejo la carpeta para que puedas aprovechar el token que acabas de crear éxito, que estén muy bien